No deberías haber tocado ningún documento sin mi permiso. Raimundo, vas a la idea de que ahora soy yo el responsable de ellos. Y algún día, dueño de muchos de los bienes y propiedades que representan. Ahora dígame, ¿qué es lo que le exaspera, además de mi presencia? Fernando, tú no eres mi confesor. Caso de que necesitase alguno. Entonces déjeme adivinar la situación en la que se encuentran su hija y su yerno. No hace falta ser un lince para adivinar tal cosa. No, no lo soy. Doña Francisca me ha puesto al tanto de todas sus cuitas. Deben estar desesperados. No ha sido mucho por lo que han pasado. Te advierto que no estás en disposición de ser solidario con ellos. Y mucho menos después de lo que le hiciste a su hija. Eso forma parte del pasado, Raimundo. Las cosas han cambiado, incluso podría ayudarles. Nadie puede. Y lo que es peor, a Emile y a Alfonso no les importa nada lo que les pueda suceder. Esa ya la les ha hecho mucho daño. Lo más normal sería que se tomaran la justicia por su mano. Eso no es justicia. Y yo nunca podría probar algo así. Ya, pero no estamos hablando de usted. Estamos hablando de ellos. Si no les paramos, podrían meterse en problemas. En cambio, yo tengo los medios. Podría hacerlo, sin ningún riesgo para ellos. Suenas bastante cruel cuando dices cosas así. Práctico, Raimundo. Soy práctico. Podría ayudarles. Háselo saber a su hija. Mi hija nunca se fiaría de ti. Son muchos años que nos conocemos. Sin embargo, cumplo la voluntad de doña Francisca. Me consta que ella ha actuado para ayudarles en todo momento. Y obraré en su nombre. Háselo saber. Ni yo mismo sé si puedo hacerles entrar en razón. Ya. Su hija es una cabezota. El castañeda otro tanto. Además, son muy queridos y no me extrañaría que metan de nuevo a todo el pueblo en esto. ¿Por qué dices de nuevo? También estoy al tanto de cómo liberaron a ese fotógrafo. El cuñado de Alfonso. ¿Por qué? Quizá haya algo más que podamos ofrecerles. Algo que les ofrezca... otro futuro. ¿Algo como qué? No lo sé. Ya se me ocurrirá. Y todo será gracias a doña Francisca. Olvídalo, Fernando. No es asunto tuyo. Eso... Seré yo quien lo decida, Raimundo. Ahora vamos a cenar. Mañana será otro día.